Pero veamos qué dicen las familias que viven al lado del río Rimac, en Chosica, quienes ven cómo la crecida del río se lleva también a sus viviendas. Trilce Reyes se encuentra en este lugar y este es su reporte. Hemos llegado hasta la zona de las Campanillas y quiero que vean hasta qué punto ha llegado el río Rimac. El caudal está con mucha más fuerza. Hemos estado haciendo un recorrido aquí en esta zona para conocer cuáles son las viviendas que se encuentran muy cerca hasta este punto. Vamos a conversar también con la dueña de esta vivienda que finalmente nos decía acerca de toda la situación que ha tenido que llegar el día de ayer cuando el río subió muy alto e incluso inundó varias viviendas de esta zona. Lo que nos cuenta también es que ella, junto con otros vecinos en el año 2017, se empadronó. Incluso le dijeron que iba a ser reubicada y eso no sucedió. ¿Cómo nos espera ella? Bueno, mostrándonos justamente una fotografía de cómo quedó su casa en ese trágico año para ella y muchos vecinos de Chosica. En el año 2017 solo quedaron dos paredes. En realidad no cambió casi nada. En el 2018 nomás es donde han puesto esas piedras grandes y de ahí no lo han hecho nada. No han hecho limpieza del río tampoco porque la limpieza del río han debido de hacerlo cada año, pero no lo han hecho. Ahora con este fenómeno que estamos, estamos en riesgo de que otra vez se sobresalga el río. ¿Y anoche, señora Megrejo, también fue muy complicado para usted? Sí, sí. No hemos dormido toda la noche porque aumentó más. Este es lo que está un poco menos. Estaba más, ya estaba como para que se salga por este lado. En el 2017 nos empadronaron que nos iban a reubicar. Pero incluso en ese momento cuando pasó, que claro, pasando casi un mes, así que ya van a ser reubicados, van a ser reubicados, en eso nos tenían. Pero nada, y tuve la obligación de volver a regresar a este terreno y hacer así como ustedes ven, así con estas maderas nada más precarias, porque no hay dónde. Esta es una de las campanillas, no es la única vivienda, pero esta nos ha llamado mucho la atención, porque ni bien abrimos, damos unos dos pasos y ya estamos al borde, encima de grandes piedras, ¿no?, que están encima del río. Y esto es muy peligroso porque la tierra, el agua también sube cada vez más. Sí, señorita, estas piedras ya prácticamente, hay dos piedras que están colgadas prácticamente, si esas pues, este, caen, de repente todas estas partes un poco, a veces como que me da temor ya sacarlo, porque de repente cede y me puede jalar también, no se puede. Señora María, muchas gracias, vamos a seguir recorriendo toda esta zona de las campanillas aquí en Chusica.